Muy buenas a todos, amigos de Youtube, hoy les traigo la continuación de este fanfic, el cual le pertenece a Zeldris 454. En la descripción del vídeo estarán unos acortadores, los cuales son muy sencillos de usar. Solo deben apretar a uno de ellos, esperar 10 segundos, aprietan en no soy un robot, esperan 10 segundos y de nuevo le dan click y listo. Sin nada más que añadir, continuemos con la historia. Continuando con la parte anterior. Pasaron 6 meses, y nos encontramos fuera del sombrero de jabalí que estaba ubicado en el bosque del reyada, Escanor le arrancó la cabeza a Izuku de un solo puñetazo. Escanor, por 560 veces dame ese vídeo, o te arranco el brazo, dijo serio Escanor hacía el cuerpo de Izuku que se levantaba de manera involuntaria. Izuku, mi respuesta como siempre es tendrás que matarme para que te entregue el vídeo de como dos mujeres molestas por primera vez te sometieron, dijo Izuku ya que él no iba a dejar pasar esta oportunidad. Meliodas. Oigan deberían dejar de discutir y atender otros asuntos como este para ti Izuku que tu hijo está muy inquieto, dijo Meliodas que le pidió a Izuku que cargara a Shibago el cual estaba llorando y queriendo ir a donde estaba su padre, mientras Gouter le hacía compañía. Izuku cargó a Shibago y el bebé de inmediato al estar con su padre este comenzó a tocar donde había perdido la cabeza en varias ocasiones. Izuku, pensamientos. Vaya sin duda este pequeño es inteligente, pensó Izuku ya que últimamente Shibago a su corta edad ha mostrado una gran inteligencia. Izuku. Cálmate un poco Shibago, papi no está muerto solo estuve hablando de manera civilizada con tu tío Escanor, además recuerda yo jamás podré morir por ningún motivo ya que la muerte tendrá que llevarme arrastrando ya que no los dejaré ni a tu madre o a ti, dijo Izuku besando con cariño la frente de su hijo. Elizabeth. Oye Meliodas podrías decirle a Izuku que prepare un estofado de carne, pregunto la amada de Meliodas que salió fuera del bar dejando ver una leve variga un poco hinchada. Diane. Es cierto Kim yo quiero puerco rostizado, dijo Diane que también estaba en las mismas situaciones que Elizabeth. Auk. Oye nada de puerco, dijo Auk muy molesto. Diane. Lo lamento cerdito pero a no ser que quieras ser el almuerzo para nutrir a mi bebé, tendrás que mantenerte alejado, dijo Diane sonriendo y esa sonrisa congeló a Auk el cual se escondió detrás de Izuku. Merlin. Oye Escanor se me apetece en estos momentos un pie de manzana, dijo Merlin pero como consecuencia Escanor estaba en el suelo con espuma en su boca. Izuku. Esto se irá a un de fotos, dijo Izuku a punto de sacar una cámara para tomar la foto de Escanorco pero ocurrieron dos cosas la primera que Kim a una gran velocidad agarró a su sobrino y lo salvó de una enorme bola de fuego que atacó a Izuku. Izuku. Por favor fue necesario atacarme a quemarropa Merlin, dijo Izuku muy molesto saliendo del cráter donde se había generado ese ataque con la parte superior de su ropa destruida y mostrando quemaduras graves de 2 y 3 grado que se estaban regenerando. Merlin. Así es considerado una medida para disciplinarte, dijo la maga ya que no iba a permitir que Izuku sacara otra foto para burlarse de su amado Escanor. Momo. Es en serio Izuku me voy por dos días con Natha a comprar flores para la boda y que me encuentro un enorme hueco donde hay fuego rastros de sangre en todas partes y por último, Momo no pudo continuar ya que de inmediato Shibago intentó alzar sus brazos y Momo rápidamente le quitó el bebé a su hermano. Momo. Hola mi pequeño Shibago, sabes para mami fue una tortura estar estos dos días sin ti, ya que te amo muchísimo, dijo Momo cargando a su bebé el cual Shibago por puro instinto este sintió como si madre tenía algo. Así que el bebé mientras su madre lo cargaba este intentando saber lo que Momo traía este implementó su mejor truco y con una pequeña sonrisa maliciosa de zorro empezó a llorar y a moverse de un lado a otro muy inquieto. Momo. Ya ya hijo deja de llorar y te mostraré lo que te traje, dijo Momo meciendo de un lugar a otro a su hijo, el cual dejó de llorar. Momo, pensamientos. Sin duda este niño es inteligente, pensó Momo que sacó lo que había traído de compras y fue un pequeña cadena dorada que de inmediato Shibago la tomó y se lo metió a la boca. Esa escena le pareció tierna a todos pero en eso Momo le quita la cadena de la boca. Momo. No Shibago esto no es para que te lo metas en la boca este es un regalo de mami ya que mira esto, dijo Momo mostrando que el medallón se podría abrir. En eso se mostró la foto de Momo en su vida pasada cuando por amor y el valor de rescate a Izuku ella despertó sus alas. Shibago se quedó maravillado al ver la fotografía y en eso Momo habla. Momo. Sé que aunque yo no te traje a este mundo me hubiera gustado hacerlo pero aún así tu padre y yo te amamos con todo nuestro corazón y esta foto siempre te ayudará a recordarlo, dijo Momo mientras derramaba algunas lágrimas de felicidad. Izuku. En eso no te equivocas cariño ya que mañana por fin podré cumplir mi promesa y los tres viajaremos, dijo Izuku que estaba emocionado porque el día de mañana iba a ser el día especial que él deseaba con todo su corazón. En eso todos terminaron de decorar el área donde se iban a casar estaban dentro del sombrero y los hombres bebiendo menos Gouter y las mujeres en este caso las tres embarazadas estaban comiendo el platillo que le pidieron a Izuku y Momo le estaba dando algo de papilla a Shibago. Meliodas. Bueno ya que estamos la mayoría de los invitados excepto aquellos que nunca creyeron que Izuku fue un traidor junto a los padres de Momo y el rey demonio y la suprema deida, me gustaría hacer en estos momentos decir unas palabras y hacer un brindis por mi mejor amigo, dijo Meliodas que levantó una copa y llamando la atención de todos. Meliodas. Escucha Izuku, estos momentos como tu capitán y mejor amigo estoy en verdad orgulloso por la decisión que has tomado ya que no solo te vas a casar con la santa de fuente de la juventud sino que ambos criarán a un bebé el cual seguirá todos tus pasos, en verdad me alegra mucho estar en su boda y poder compartir en estos momentos su felicidad y Momo te puedo asegurar algo este idiota de acá será capaz de poner su vida a salvo para protegerlos a ustedes por eso como el mejor amigo del inmortal que me salvo en el purgatorio te aseguro que el jamás te decepcionará ya que si lo llegara a hacer seré el primero en hacerle otra cicatriz en el otro lado del cuello así que brindo por eso, dijo el dragón de la ira haciendo el brindis que conmovió a todos en especial a su mejor amigo ya que Izuku se tocó la cicatriz que Meliodas le hizo que era un recordatorio de su pecado. King. Ya que el capitán hizo un brindis creo que como el hermano de la novia también me toca decir algunas palabras, bueno entre las muchas personas que conocí yo sé que este idiota es la persona indicada para cuidar a mi querida hermana y sobrino ya que les seré sincero cuando nos reencontramos 10 años después solo tenía un pensamiento en mente y era acabar con Izuku por creer que él había asesinado a mi hermana y la destrucción del bosque del reyada pero desde que tu momo en tu vida pasada me abriste los ojos en la necrópolis poco a poco entendía porque fue que te enamoraste de este idiota y cuando Izuku había regresado de su viaje al purgatorio lo entendí ya que Izuku es capaz de hacer todo por salvar a sus seres queridos dejando de lado su inmortalidad o irse en un viaje que se creía que no tenía retorno al purgatorio para salvar a un querido amigo a base de eso puedo estar tranquilo de que Izuku es la persona indicada para estar con mi querida hermana dijo King haciendo un brindis por su cuñado y de parte de Diane en su forma humana y el otro de parte de momo la cual estaba llorando por las palabras de su hermano mayor Diane que envidia momo tú serás la primera a casarte dijo Diane con algún toque de celos queriendo que King cumpliera su propuesta de matrimonio Elizabeth no debes de preocuparte por eso Diane más bien Merlin es cierto nene en estos tiempos nosotras tres debemos preocuparnos por nuestro embarazo ya que más que todo tú darás a luz a un híbrido entre humano barra diosa barra demonio Natja increíble me pregunto cómo será su hijo dijo Natja imaginándose a los futuros hijos de Diane Elizabeth y Merlin pero en eso para aprovechar el momento Escanor se levanta y dedica un poema Escanor o gran destino que nos ha permitido reunirnos nosotros estamos muy agradecidos por la oportunidad de celebrar la boda de dos personas que han demostrado un amor que no supera el límite alguno pero entre todos se destaca la promesa que nuestro querido compañero el pecado de la avaricia del zorro le hizo hacia la santa de la fuente de la juventud de viajar y conocer las maravillas de este mundo pero su viaje no será entre estos dos amantes sino que su querido hijo los acompañará y los tres podrán experimentar la felicidad que será vivir en familia por eso mis amigos brindemos por el glorioso futuro de esta pareja y su hijo a todos le encanto el poema que Escanor acaba de recitar en honor a la boda que se iba a celebrar la cual será un evento que jamás se podría olvidar Gouter sin duda alguna estos momentos me hacen sentir muy feliz ya que no solo estoy reunido con mis camaradas sino que tengo la oportunidad de volver a vivir una vida contigo a Nadja dijo Gouter y de inmediato Nadja se sornojo con solo recordar que la noche que los tres pecados hicieron el amor con sus amadas Gouter y ella habían salido a una cita romántica a la mañana siguiente con los invitados p momo mi amor ya estás lista recuerda que el evento comenzará aproximadamente en 1 30 dijo el papá de momo que traía un smoking color rojo vino tinto m momo si ya estoy lista dijo la mamá de momo que había bajado con un vestido azul celeste con toques de dorado p momo sin duda te ves tan hermosa como el día en que nos casamos dijo el papá de momo que estaba recordando cuando se casó con su mujer m momo bueno es hora de ir a la boda de nuestra pequeña dijo la mamá de momo que buscaba algo en su bolso m momo según la señorita merlín solo debemos tramar unas gotas de sangre en la invitación y aparecerá un portal donde nos llevará al bosque del reyada p momo aún es increíble que nuestra hija y su futuro esposo conozcan a la mujer que yo creía que fue mayor mago de todos los tiempos dijo el papá de momo que derramó algunas gotas de sangre con un cuchillo al igual que su mujer y enfrente de ellos aparecieron en la recepción de la boda la mamá de momo quedó muy impresionada por la belleza donde se iba a hacer la boda señor y señora yaoyorozú dijeron dos niños que los padres de momo los vieron y eran ericota los cuales la pequeña niña tenía un vestido color amarillo y cota un pequeño traje azul oscuro aunque este traía su gorra puesta m momo hola ericota vaya si que se ven muy elegantes niños dijo la mamá de momo abrazando a ambos niños en forma de saludo p momo oigan quien los trajo a ustedes dos pregunto el papá de momo que de inmediato se escuchó la respuesta mandalai siempre deslumbrantes radoy dispuestos a darte una pata roger apareciendo de repente pixie bob con una belleza gatuna pussycats will will pussycats dijeron los cuatro miembros del grupo de héroes que se especializan en operaciones de rescate en las montañas ya que izuku los había invitando porque cota le dijo que ellos jamás pensaron que él fue el traidor además que cota le gustará o no era responsable todavía de mandela y también porque izuku tenía gran torino yo también viene ya que el mocoso inmortal también me invitó a la vida dijo el héroe gran torino que venía caminando apoyado en un bastón nosotros también estamos aquí dijeron tres estudiantes de la oa los cuales eran kirishima todoroki y shinso quienes venían vestidos formalmente nosotros también estamos aquí dijeron tres estudiantes de la oa los cuales eran kirishima todoroki y shinso quienes venían vestidos formalmente pero eso los doce invitados sintieron una presencia que infundía miedo un gran miedo mucho peor que el del one for all les había ovacionado en eso los presenten vieron como de un portal de oscuridad empezó a salir un peli negro que venía tomado de la mano de un niño y seguido de una peli rubia que traía cargada a una bebe imagínense que celdris viene acompañado con un niño pequeño muy parecido a él con el pelo negro pero con los ojos de su madre y que gilda tenía con ella una niña con el pelo rubio y los ojos esmeralda de celdris celdris bueno al parecer llegamos a bien ahora dijo el rey demonio de manera tranquila mientras todos tenían un gran miedo con solo ver a celdris gilda hoy es el sé que te estás limitando al suprimir tu poder pero mira con solo que liberas el 5% estos humanos ya están al borde que se desmayan gran torino oigan quiénes son ustedes preguntó el anciano que pudo reunir el valor suficiente para preguntarle a celdris sin desmayarse celdris más respeto humano que estás enfrente del líder del clan de los demonios el rey demonio dijo celdris con su marca demoníaca pero cuando estuvo a punto de hacer que todos se desmayaran al usar el 10% de su poder mezclado con su instinto asesino se oyó otra voz estoy de acuerdo con tu mujer celdris tal vez deberías intentar reducir tu poder ya que estamos reunidos hoy para celebrar un gran día dijo un hombre peli plata que descendía del cielo que irradiaba un aura de tranquilidad que hizo que todos se calmaran del infarto que celdris estuvo a punto de provocar mael déjenme presentarme humanos soy el líder del clan de las diosas mael la deidad suprema antiguo arcángel del sol dijo la deidad suprema dejando a todos confundidos celdris y tú mael tal vez deberías intentar conseguirte una esposa dijo celdris en su modo chibi sacándoles barras de depresión a mael que se sentó en el piso a hacer circulitos murmurando malditos enanos suertudos kirishina de donde izuku conoce a estas personas pregunto el pelirrojo a lo cual celdris contestó que antes estaba asustado a con una gran dota de sudor celdris yo fui invitado ya que colaboré por traer de regreso a los siete pecados capitales de la muerte además que soy el hermano menor del padrino y este junto al zorro inmortal me invitaron en manera de agradecimiento mael y en mi caso el otro padrino que es el hombre más fuerte de todos también me invitó junto a sir y zuku ya que también querían agradecerme por revivir a los siete pecados capitales pixie bob un segundo ustedes a que se refieren con que son el rey demonio y la duda suprema gelda mi esposo y mael intenta decir que de los actuales clanes que siguen con vida que son los humanos el novio el padrino y la madrina los vampiros yo los gigantes la madrina las hadas la novia y el padrino existen dos clanes principales que hace miles de años habían una guerra entre los dos clanes principales que eran los demonios el padrino y el clan de los dioses la madrina el punto es que entre los dos clanes existían sus líderes los cuales fueron conocidos como el gobernante del inframundo y del clan de los demonios el rey demonio y la gobernantes de los cielos y las diosas la suprema deidad gelda dijo esa información que dejó sorprendido a todos pero cuando iba a preguntar otra cosa la hora había marcado ya que dentro de pocos minutos iban a comenzar la boda con el novio king escucha idiota latinas a el aire te convierto en queso suizo lástimas a shivago y te petrifico para después destruir con guardián y me llamas cuñado mariposón y te atravieso con la primera forma de chastiefol en las partes nobles dijo kim agarrando de la camisa a izuku meliodas ya king calmate un poco y por cierto izuku porque te pintaste el el pelo pregunto meliodas ya que izuku antes tenía mechones verdes pero ahora tenía el mismo color de pelo que en su vida pasada izuku digamos que este era el último paso que necesitaba para volver a sentirme completo para este día especial ya que si me casaré con la mujer que amo prefiero hacerlo teniendo el mismo aspecto que cuando la conocí dijo izuku a la pregunta de su capitán gouter es cierto nos queda poco tiempo escanor y va siendo la hora dijo el pecado del orgullo que estaba vestido únicamente con la parte inferior de su ropa ya que en la parte superior llevaba en el chaleco negro sin camisa ya pero teodos al darse cuenta de las palabras de escanor terminaron de arreglarse ya que tenían que salir a prepararse con las mujeres diane oye momo estás segura de usar tu forma de hada pregunto diane mientras tenía cargado a shivago ya que ella ya estaba lista y con su vestido rosado de madrina mientras momo se estaba terminando de arreglar colocándose un vestido blanco con detalles azules momo por supuesto ya que quiero estar presente en mi verdadera forma al humano del cual me enamoré dijo momo que terminó de arreglarles mientras se colocaba el velo de novia y cargaba a su hijo el cual este no presentó ningún problema ya que esté a una temprana edad reconocía la escénica del poder de su madre elizabeth este será un día inolvidable el mejor de todos dijo elizabeth muy feliz por su mejor amiga nadja sin duda estoy de acuerdo contigo elizabeth no es verdad merlin dijo nadja a lo cual la magra asintió en eso tocan la puerta y era gouter que venía con los padres de momo gouter escuchen chicas el momento ha llegado y hará el camino de pétalos y cota llevar a los anillos dijo gouter avisando a las madrinas que fueron a tomar sus puestos y avisando que harían los dos pequeños en eso cuando momo quedó frente a frente con sus padres ellos hablaron de momo así que esta es tu forma de hada ahora entiendo lo que el señor king no explicó acerca que las hadas pueden transformarse dijo el papá de momo que de inmediato abrazo a su hija junto a su esposa m momo no importa qué aspecto tengas para mí siempre serás mi dulce niñita dijo la mamá de momo que dejó caer algunas lágrimas mientras cargaba a shivago p momo para mí también ya que tú junto a tu madre son lo mejor que me ha llegado a pasar así que vamos donde nos espera tu prometido y el padre de shivago dijo el papá de momo muy feliz momo hay lágrimas dijo momo soltando algunas lágrimas de felicidad altar antes de que comenzara la ceremonia escanor tuvo que despertar a bofetadas aún meliodas que se desmayó al ver a su hermano junto a gelda con un niño y una bebé pero por otro lado la cara de feldris y gelda fue una de shock total al ver a elizabeth embarazada pero después de ese divertido momento la ceremonia comenzó donde todos se levantaron al ver llegar a la novia acompañada hasta el altar mientras merlin usando un poco de magia reprodujo la canción de entrada en eso mientras la canción sonaba y zuku se sornojo un poco a la vez que se impresionó mientras este se acercó hasta donde habían llegado momo la cual se quitó su velo junto a su su padre que citaba llorar así que este tomó la mano de su amada la cual momo se sorprendió y vio con ternura como izuku se había pintado el pelo volviendo a como tenía su cabello azul celeste p momo cuídame la dijo el padre de momo cumpliendo con su deber como padre entregando a su hija en el altar izuku lo haré con mi vida dijo izuku tomando con delicadeza la pequeña mano de su amada en eso cuando izuku y momo llegaron al altar la queña eri se iba acercando mientras tiraba flores y cota este llevaba un cojín con los anillos y ambos niños se acercaron al altar y en eso izuku les acaricia el cabello a eri y con cota este solo le da una sonrisa en gratitud mientras tomaba los anillos en eso tanto para momo y zuku que estuvieron en el altar junto a todos sus compañeros les llegó el recuerdo de su historia de amor shinso oigan quién será el sacerdote en esta boda pregunto el pelo morado y con eso se empezó a escuchar muchos murmullos hasta que alguien habló creo que este es un deber para alguien como el capitán de la orden de las obras dijo au que se acercó al altar y tomó el puesto de sacerdote mientras todos se sorprendieron de que un animal hablara y que oficiara esta boda celdris literalmente se pasó la mano por la cara y mael igual ya que jamás se imaginaron que au que oficiaría una boda meliodas oigan que alguien me recuerde porque no contratamos a un sacerdote dijo meliodas susurrando a lo que kim respondió kim porque recuerda que aunque estuvo muy triste porque no lo incluimos en la plantación de la boda y además que él quería hacer los honores dijo kim susurrándole a su capitán au muy bien pueden sentarse dijo el cerdo y todos los invitados se sentaron au familiares amigos legendaria orden de caballeros pecadores suprema de ira y rey demonio en este día estamos presentes en la unión de estas dos personas en el yo primero maestro dijo izuku que de inmediato se aclaró la garganta y tomó las manos de su querida hada la cual está levitando para estar a la altura de izuku izuku mono mucho antes de conocerte mi único propósito en la vida después de oír el relato de mi padre fue robar la fuente sagrada y beber del agua para ser inmortal y esperar que algo bueno me llegue a ocurrir pero de inmediato en el momento que te conocí y los siete días que tuve contigo viví una feliz mente y que tú fuiste la primera en aceptarme por mi forma de ser aún así me arrepiento de no haber cumplido mi promesa de ir su buscar a tu hermano para que tú fueras libre para así estar a tu lado toda mi vida pero aún así te cumplí la promesa que yo te regresaría a la vida para poder estar a tu lado nuevamente pero desgraciadamente no pude cumplir la promesa de robarte pero te juro que en esta ocasión no sólo te robaré a ti sino también a nuestro hijo y juro que si alguien los lastimas a ustedes dos esa persona conocerá en el infierno de haberse metido con ustedes ya que yo seré capaz por el amor que le siento a ustedes dos a volver a viajar al purgatorio demonio y si la muerte querrá mi alma esta tendrá arrancarme la de mi cadáver ya que yo jamás moriré porque siempre estaré a tu y al de shivago porque los amo a los dos y de ser necesario sacrificaré mi inmortalidad por ustedes dijo izuku mirando a su amada la cual soltó algunas lágrimas por aquellas palabras momo izuku desde la primera vez que te vi no te mentiré pensé que eras otro humano codicioso por tener la inmortalidad pero en cada ocasión que subías a enfrentarme después que yo te lanzaba por los aires pensé que tú tenías una muerte asegurada pero el bosque de las hadas vio en ti cuando te dije que te fueras del bosque me pareciste un humano extraño ya que lo hiciste porque entendiste la vitalidad de la fuente de la juventud jamás olvidaré esos siete días que desapareciste la soledad que tenía en mi corazón durante esos 700 años con tus historias sobre el licor las pláticas que tuvimos y la vez que probé por primera vez el alcohol esos días son los más apreciados junto a las muchas cosas que viví contigo por no sólo quiero ser tu protegida también daré lo mejor de mí para protegerte con todas mis fuerzas a ti y a nuestro hijo ya que es en mi deber que estoy muy feliz de aceptarlo como tu esposa y como la madre de shivago por eso te juro izuku que en ningún momento te dejaré solo a muchas mujeres como gelda las mujeres de las pusikats y las madrinas auk muy bien en estos momentos tu izuku el zorro de la avaricia aceptas a momo yaoyorozula santa de la guardiana de la juventud como tu legítima esposa en salud y la enfermedad hasta que las muertes los separe izuku de eso nada dijo izuku que kim y el papá de momo estaban a punto de matar a izuku ya que momo estuvo a punto de llorar pero este continuó hablando izuku en ningún momento la muerte nos separa ya que yo si acepto casarme contigo pero la muerte jamás nos separa dijo izuku a lo cual momo lloró de felicidad auk tu momo yaoyorozula aceptas a izuku el zorro de la avaricia como tu legítimo esposo en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe momo si acepto pero la muerte jamás nos separará dijo momo con determinación auk entonces con el poder que se me ha sido otorgado yo los declaro marido y mujer puede besar a la novia izuku se acercó al rostro de momo y la besó este era un final feliz que la pareja estaba deseando sin saber que todo cambiaría en cualquier momento fin de la historia la verdad según el autor del fanfic dijo que es un fin de temporada pero ya pasó como cuatro meses desde que no actualizó así que supongo que este es el final definitivo espero que les haya gustado si es así pueden darle un buen pulgar arriba al vídeo que apoyan bastante haciendo eso en la descripción del vídeo está el link de mi canal secundario donde estoy subiendo más fanfics y sin más me despido y Adiós.